Música Hoy puedo ver por mi ventana Otra mañana Otra mañana De sufrir De disquesa Sin amor Fue lo mismo Para los siglos Los hombres tratando Y levantar Los cielos De alcanó Y sus imperios Inmortalizaban Pero Dios Con su fuerte Un peor De los hombres Y en la vida Porque En aquella Mañana Diz o mar ¡Gracias por ver el video!